Mírame a la cara y dime lo que ves Estrés, depresiones, de hecho cojones pa' llegar a fin de mes Más cerca de la cárcel que del cementerio Ya lo sé, moriré de cáncer O a tiros, en manos de algún hater Cruzo los dedos, se pegan del aceite Jamón, estoy contando billetes Tengo tres y debo siete Las cuentas nunca salen, como siempre Ven, estoy fumando cinco gotas, putas No tienen lo que hay que tener Mi grupo es bajo cero, che Referencia aunque te duela como la primera vez Estoy metido en mil vainas Por la mamá, no volveré a caer Los tengo a tiro y me los puedo hacer Estoy contigo y con todo en el aire Tengo el jamón que se fuma en la calle Ni dinero, ni tiempo que perder Disturbio Project, M-Cons lo pone Conmigo no se jode, los deshago como polen Corren cuando entro Saben que me salgo estando más fuera que dentro Yo, dejo a esos pipas picar del estilo Cuento el dinero cinco veces ayer mismo Obreros, jardineros, comerciales Mala cara, tatuajes del calle Bajo cero, cinco años de frío en tu calle Pa' mis niños que ahora se han hecho padres Veintiocho navidades Gano a todos mientras duermo como Magnus Cárcel Al cementerio o a la cárcel Pero nos quedan cosas por hacer Mi piso es un palacio, mi palacio es un piso Hay que saber perder también Me crucifico Ya casi nunca escribo Estoy con el peri y el jamoncito El David, el Jacobo y el Emilio Disturbio Pro Rao Kid, M-Cons en el chasis Pero mira que frases Estamos más abajo que el garaje Estaban esperando lo que traje Mes, estaba dando un homenaje Tengo el jamón que se fuma en las calles Cosas en la cabeza que no deberían preocuparme Todo menos lo importante Quitarme la droga de delante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vс onto this video! ¡Us�ei de serie al canal! ¡Suscríbete al canal!